En las carreras de la Fundación Cardiovascular de Colombia, el nombre de Francesco Santa ya inspira respeto. Pero a uno hay pendiente la motivación de saber que te van grabando, de que haces parte de la carrera, de que eres parte importante y bueno, eso a uno como deportista lo enaltece, se siente un orgullo muy grande. Santa no es el único en figurar. Jan Ríos se ha convertido en una de las mejores alternativas. De la misma escuela y formación que Francesco, este joven se olvida de la amistad que los une una vez inicia la competencia. Hemos corrido aproximadamente unas 10 o más de 10 veces de la carrera cardiovascular y pues somos amigos de toda la vida, pero en la carrera ya creo que somos rivales muy fuertes. Todos bajo la dirección de Gilberto Santa esperan ser protagonistas en diferentes carreras del calendario nacional y regional y a su vez ser cuna de atletas.